Donald Trump, en un momento sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, se negó a comprometerse a aceptar los resultados de las elecciones presidenciales. Y después aseguró que lo haría únicamente si ganaba él. Mientras tanto, la campaña de Hillary Clinton busca ganar por un amplio margen. ¿Cómo piensan lograrlo? Para hablar sobre todo esto, nos acompaña el congresista de California, Javier Becerra, quien apoya la campaña de Hillary Clinton. Congresista, muchas gracias por estar con nosotros. Y quiero comenzar hablando de encuestas. Félix, gracias. Un saludo especial. Quiero comenzar hablando de encuestas, pero primero con esto. Es que hay una preocupación mundial sobre el tema de encuestas. En el Reino Unido fallaron con el Brexit. En las elecciones españolas fallaron con el resultado electoral. Recientemente en Colombia con el resultado del plebiscito. ¿No le preocupa a usted que las encuestas estén de pronto mostrando una realidad que no corresponda a lo que puede ocurrir en las urnas? Bueno, nadie debe de depender solo en las encuestas. Esta es una campaña donde lo único que cuenta es el voto el día del 8 de noviembre. Así que creo que la secretaria Clinton está lista para ganar el 8 de noviembre, no con una encuesta que sale hoy o ayer o mañana. Esta es una campaña que ella sabe que va a ser bien dura y que tiene que ella estar lanzándose adelante hasta el fin que cuando se cumple todo el 8 de noviembre. No queda duda de que Hillary Clinton y los demócratas entendemos que la única encuesta que cuenta es la encuesta del 8 de noviembre con los votos de los americanos. Quiero ir a uno de los aspectos del último debate presidencial. Y algo que le preguntaron a Hillary Clinton y que creo que todos nos quedamos esperando la respuesta. Tiene que ver con las revelaciones de Wikileaks, porque la candidata Clinton habló de que sería esto un proceso que han realizado los rusos de hackeo de los servidores y de los e-mails de campaña, pero no respondió la pregunta de lo que dicen los e-mails, de lo que se hablan esas comunicaciones. Por ejemplo, cuando ella dice que tiene un discurso en lo público y otro en lo privado. ¿No es eso muy grave? Félix, déjame preguntarte una cosa. Si tienes hijos o los que tienen hijos, ¿le dicen a los hijos todo lo que piensan cuando hablan como padres en su privacidad? ¿O les decimos a nuestros hijos lo que necesitamos que sepan ellos? Esta es una conversación que siempre tomo a cabo, que lo que se dice públicamente es algo muy importante, pero en el privado lo que estamos haciendo es viendo cómo podemos manejar el asunto para llegar al punto de darle la información que necesita al público. Pero esto no es decir que en lo privado se está diciendo algo opuesto a lo que se está diciendo en el público. Lo que estamos hablando es de cómo manejar los asuntos para brindarle al pueblo la información que necesita. Lo que ha hecho la secretaria Clinton en su vida, en su trabajo, en su carrera, lo que ha hecho es lo que ha dicho. Así que no hay diferencia en lo que ha dicho y lo que ha hecho. Lo que tenemos que entender es que siempre estamos hablando con cualquier persona y entendiendo que tenemos que comunicar bien lo que vamos a hacer. Pero ¿no le parece que la secretaria Clinton siempre ha tenido un problema de credibilidad entre la gente? Y usted sabe que eso lo reflejan las encuestas. ¿Esto no confirma esa sospecha? Félix, para mí, después de décadas, no años, décadas y miles de millones de dólares que han gastado los republicanos y los conservadores para atacar a la secretaria Clinton, a mí no me sorprende que ella trata de ser muy cuidadosa con lo que dice en el público porque cada vez están listos los republicanos de darle una cachetada. Y tenemos que entender que la secretaria Clinton ha sido la candidata para la presidencia más examinada que cualquier otro candidato en la historia de este país. Y por eso creo que tomo más cuidado en lo que dice. Pero lo que dice es lo que hace. Y lo que ha hecho refleja lo que ha dicho. Congresista, una de las preocupaciones que creo que tienen todas las personas que viven en los Estados Unidos y las que han visto esto que ha sucedido en las elecciones en el mundo es por qué se llegó a un nivel tan bajo en la discusión pública, en la que es una responsabilidad tan grande como aspirar a la presidencia de los Estados Unidos. Lo único que puedo decir yo, Félix, es que nunca he visto en la historia de este país, bueno, a lo menos durante el tiempo que he estado en este mundo yo, un candidato para la presidencia que ha atacado a todos. Nos atacó a nosotros como mexicanos, el señor Donald Trump, nos atacó como inmigrantes, atacó a las mujeres, atacó a los deshabilitados, atacó a los veteranos, atacó a las familias militares y ahora, peor que todo, atacó a la Constitución de este país, que le da permiso a Donald Trump de lanzar como candidato para la presidencia, pero al mismo tiempo él dice que no va a respetar el resultado de una elección que es libre. Y todos nosotros que venimos de países que a veces hemos tenido experiencias donde no es libre el voto, tenemos que tener mucho cuidado y estar muy asustados de que un candidato puede decir que en este país no va a aceptar los resultados de una elección libre. Y por eso creo que vemos que se ha llegado a este punto tan bajo, esta campaña presidencial, porque hay un candidato que siempre ataca y ataca y ataca y no entiende que tiene que manejar sus asuntos como líder, no como un niño. Representante de Serra, como siempre, es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Félix.